Arriba los brazos, arriba los brazos Y para los esposos para contar los supercadios Va para adelante, tírate un paso La hora, la hora El marcito no tiene un paso El marcito primero, lejate los brazos Los marcito no tiene un paso Tírate el re, tírate el paso Tírate el ro, tírate un paso Tírate el re, tírate un paso Va para adelante, tírate un paso A, G, 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 G ¡Suscríbete al canal!